Si hay algo que reconocerle a la izquierda es su obstinación en el error, que para ellos no está el error, sino el camino, el medio para alcanzar sus objetivos, que es tener a todos sometidos, comiendo de la mano del papá Estado. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Un bono joven de alquiler que es exactamente lo mismo que en 2008 puso en marcha Zapatero bajo el nombre de la Renta Básica de Emancipación. En ese momento, el mercado del alquiler en España era mucho más reducido que el de ahora. Mucha menos gente apostaba por el alquiler y los precios eran más asequibles. ¿Y qué sucedió? Lo único posible, el destrozo del mercado del alquiler. Fíjese, noticia en 20 minutos. Las ayudas al alquiler suben los precios un 20%. Apenas habían pasado unas semanas desde que se había puesto en marcha el cheque de vivienda. ABC. El alquiler más caro si pides la ayuda de 210 euros. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues sucedió que se fomentó el mercado negro y que se encarecieron fuertemente los alquileres. Porque estas medidas, cuando la izquierda las pone en marcha, yo me pregunto, ¿está pensando realmente en los jóvenes o quizás en los terratenientes, en los potentados, en los patrimonialistas de la izquierda progrecaviar? Porque los que se van a beneficiar de esta medida, sí, en primera instancia los jóvenes, pero después van a ser los Wyoming, los Bardem, los Jorge Javier, los Iglesias Montero, los Celá, los Ábalos, incluso algunas viejas glorias del Partido Comunista que se sentaban en estas mismas butacas, como Fausto Fernández o Luis Suárez Machota. Ese dinero, que con nuestros impuestos va a ir aparentemente a ayudar a nuestros jóvenes, va a servir para llenar la saca de los más poderosos. Y, por desgracia, va a expulsar a más gente del mercado del alquiler y del mercado de la compra. Porque si los alquileres suben, los pisos también suben. ¿O es que no son ustedes conscientes de que cuando un producto mejora su rentabilidad, amplía su rentabilidad, se encarece? Es que no lo entienden. Mire, esto es una aplicación práctica de lo que yo llamo el teorema de la izquierda, que consiste en que estropeamos un mercado, después generamos un subsidio para supuestamente arreglarlo, pero esto lo estropea aún más. Y así tenemos la excusa para seguir interviniendo el mercado, para expropiar, para estatalizar, para asfixiar al individuo. No tendrás nada y serás feliz. Pues mire, pues no, no es verdad. No es verdad. La felicidad es la aventura de crear una familia, de sacarla adelante, de tener libertad, de buscarte un trabajo, emprendiendo, trabajando, de poder ser propietario de la casa en la que fundas esa familia. Nosotros creemos que la libertad, la seguridad y el desarrollo de la persona y de su vida familiar merece que hagamos el mayor de los esfuerzos para dar acceso a nuestros chavales, a un trabajo y a una casa en propiedad. Y por eso hemos pactado con el Gobierno Popular en los presupuestos la puesta en marcha de un plan de acceso a la vivienda para primeros compradores que permita a estas jóvenes parejas poder pensar en tener hijos, poder pensar en tener un seguro para la vejez y tener un escudo protector contra el estatalismo izquierdista. Y eso es solo el comienzo. Cuando lleguemos al Gobierno, haremos todo lo que la izquierda detesta y todo lo que el Partido Popular no se atreve a hacer. Daremos seguridad jurídica a los particulares y a los inversores que quieran invertir en vivienda. Reduciremos las trabas y las cargas a la transformación de suelo y a la producción de la vivienda, tanto para la compra como para el alquiler. Reduciremos los impuestos y aumentaremos las desgrabaciones para las familias que quieran comprar o alquilar vivienda. Protegeremos la propiedad privada contra los ocupas y los inquiocupas, endureciendo las penas y facilitando la acción policial inmediata. Y crearemos la mayor cartera de vivienda social de la historia de España para que ninguna familia española se quede sin cobijo y sin techo. Y le anuncio, además, que la semana que viene traeremos una proposición no de ley que es una proposición no de ley para defender la vivienda, para defender a los españoles frente a la ley chavista que están intentando sacar adelante ustedes, podemitas y socialistas. Y lo pararemos. Y ustedes lo saben. Muchas gracias. Fíjese, señor Moruno, que mi compañero le llamó el otro día ignorante enciclopédico del mundo rural. Pero usted en vivienda es algo más que un ignorante enciclopédico, porque usted... Bueno, fíjese, sus referencias para vivienda, para el mercado de la vivienda, son UGT, Comisiones Omeras y el Consejo de la Juventud. O sea, es que parecía un monólogo de humorista. Pero le voy a decir una cosa. Usted sabe perfectamente lo que está haciendo. Usted no es un ignorante. Conoce perfectamente los efectos de la política que ustedes fomentan, que es la política de la destrucción de la propiedad privada, porque ustedes, su grupo y sus aliados, se dedican a fomentar la ocupación y la indincupación. Y esa es la razón de que la oferta de vivienda en alquiler en Madrid y en toda España esté decayendo, porque los propietarios tienen miedo, verdadero miedo a alquilar una vivienda. Eso es lo que está pasando ahora mismo en España. Y ese es el principal problema que tenemos que solucionar. Y déjense de paguitas y de subvenciones a los pobres jóvenes que encima se creen que les van a dar algo cuando lo único que les van a dar es pobreza, miseria y subvención. Ya está bien. Yo, sinceramente, estoy sorprendido con la portavoz del Partido Popular. A mí me ha sorprendido porque yo pensaba que hablaría la señora Tejero o el señor Recuenco que algo de vivienda saben. Pero ha salido una señora que además de hablar más o menos rápido y de soltar unos epítetos muy divertidos hacia el bancado de la izquierda, no nos ha explicado cuál es la postura del Partido Popular sobre esta cuestión. Ni siquiera sabemos si está a favor o en contra de esas ayudas o si lo que quiere es ampliarlas todavía más. A mí no me ha quedado claro. Pero además le voy a decir una cosa que me lo ha puesto a la mano la señora portavoz de Unidas Podemos. Efectivamente, ustedes en los últimos cinco años han adjudicado 1.100 viviendas sociales. Pero lo que se le ha olvidado decir a la señora Jacinto es que 400 de esas viviendas se las han adjudicado a ocupas, a ocupas en el propio Ibima y ustedes los están regularizando. sigue pasando a fecha de hoy todos los días. Vayan ustedes a Vallecas, vayan ustedes a Móstoles, vayan ustedes a Coslada, vayan ustedes a Fuenlabrada. Es una vergüenza lo que está haciendo el Ibima en Madrid. Muchas gracias. Gracias.